En mi calidad de profesor asociado yo cargo de la materia Derecho Conducional y Administrativo constituye para mí un valable honor, darle la bienvenida al inicio de este ciclo del dictado de esta materia Derecho Conducional y Administrativo bajo la modalidad a distancia. Quiero en esta oportunidad señalar dos aspectos, uno de carácter técnico u organizativo si ustedes quieren y una breve referencia al ámbito del carácter contenido o académico en el dictado de la materia. Respecto a los aspectos organizativos, cabe señalar que el programa que se desarrolla en la modalidad a distancia es exactamente el mismo que está para la modalidad presencial. Las condiciones para obtener la regularidad son las mismas que para obtener la regularidad en la modalidad presencial. De tal manera es que se tienen que aprobar dos parciales y hay un parcial recuperatorio sobre el parcial que no tuvieron la suerte de haber aprobado. Asimismo, posteriormente, cuando obtengan la regularidad, van a rendir conjuntamente con el resto de los alumnos regulares de la modalidad presencial. De esta manera entonces, que la modalidad de los parciales va a tener la misma que tuvieron o que va a tener, mejor dicho, en el futuro, el examen final. De tal manera es que hay una correlación entre la forma de tomar el examen y de exigir las evaluaciones tanto a nivel de los parciales como a nivel de los exámenes finales. Los contenidos que se desarrollan tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia son exactamente iguales, son los mismos. En la modalidad a distancia también están estructuradas clases de consulta que espero que ustedes concurran para poder ahí evaluar y analizar las dudas, las consultas que ustedes tengan para ir avanzando y progresando en el estudio de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Respecto a los contenidos de la materia, cabe señalar que esta materia de Derecho Constitucional y Administrativo está compuesta de cuatro grandes bloques. Un primer bloque, que es la unidad número uno, que se refiere al concepto de Derecho. Ahí vamos a estudiar los principios fundamentales del Derecho. En segundo lugar, el segundo bloque lo constituye la Ciencia Política, en donde el objeto del análisis es el Estado. ¿Cómo está conformado el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Es decir, en definitiva, lo que se conoce como los elementos esenciales, los principios generales de la Ciencia Política. Lo organizamos en el tercer bloque, que es uno de los bloques más significativos e importantes en el desarrollo de la asignatura, que es el Derecho Constitucional. En la enseñanza del Derecho Constitucional, vamos a ver en el primer término lo que se denomina la Teoría Constitucional, es decir, qué se entiende por Constitución, el Poder Constituyente, la Reforma Constitucional, la supremacía constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad y cómo sacarse el control de constitucionalidad de la Argentina, a nivel federal, fundamentalmente. Luego también, vamos a estudiar el Derecho Constitucional, en este bloque, en el tercer bloque del Derecho Constitucional, la parte dogmática, es decir, los derechos reconocidos en la Constitución, y la parte orgánica, es decir, el funcionamiento de los órganos de poder. En el cuarto bloque, está compuesto por el Derecho Administrativo. Allí vamos a abordar temas esenciales al funcionamiento de la Administración Pública, cómo lo constituye el concepto de Función Administrativa, las formas de manifestarse de la Función Administrativa, que es principalmente a través de los actos administrativos, y también la forma de vinculación que tiene la Administración con los terceros a los fines de llevar adelante objetivos estatales, los cuales muchas veces son considerados a través de lo que nosotros denominamos los contratos administrativos, para finalmente abordar el tema de la responsabilidad del Estado por los actos. De tal manera es que de esa forma hemos constituido el bloque de lo que vamos a enseñar en esta materia de Derecho Constitucional y Administrativo. No quiero terminar esta bienvenida sin antes señalarles que la orientación que se enfoca en la enseñanza fundamentalmente del tercer bloque del Derecho Constitucional se vincula a los aspectos de naturaleza económica, en la vinculación entre la Constitución y la economía, la Constitución y los impuestos. Es decir, existe una orientación netamente vinculada hacia las finalidades o la utilización de las actividades profesionales que ustedes el día de mañana van a desarrollar cuando se reciban de la carrera que han emprendido. Así mismo, y ahora sí, de manera final, les quiero desear el mejor de los éxitos en la tarea que vamos a emprender conjuntamente en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en esta moderna distancia y en la enseñanza del Derecho Constitucional y Administrativo. Espero verlos en las clases de consulta, espero verlos en los parciales, espero ganarlos en los exámenes finales y poder firmarles la libreta habiendo aprobado esta materia. Nada más, muchas gracias.